Vieron la parte de los matrimonios, de estos matrimonios, esas casas, yo vivo en Fran, la mayoría de las casantes eran grandes, la puerta se dejaba abierta, no importaba nada, hoy ya no se puede hacer eso. Entonces se estaba bañando, la gorda, y el tipo pasa así, se frena y dice, ¡Gorda! Mirá si tuviera cuatro tetas, echamos la vaca, se va corriendo. Quedó re caliente, la gorda se asoma por el ventiluz, le dice, ¡Vos, idiota! Si tuviera dos pitos, despedimos al capataz. Vivimos tiempos que parece que todo el mundo, hoy en día, si no va al tarotito, no sabe lo que le va a pasar o qué le pasó, o quien le tiene bronca, no puede vivir. Y este es el tema de Cacho, un amigo que era mecánico, y la mujer lo tenía podrido, yendo al curandero que se presentaba, a todos los curaneros iba, a Martita. Dice, Cacho, ¿qué pasa, Marta? Ay, me dijeron de un hombre en Santa Fe, vos no tenés ni idea. Dice que te dice todo lo que te va a pasar, todo lo que te va a pasar a vos, a la familia, por 200 años de aquí en adelante, y yo quiero ir. Martita, otra vez, dice, ¿cuánto te cobra? 150 pesos. ¡Dejátele joder! Dice, ¿sabes cuántos autos tengo que... ¡No, dale Cacho, por favor! Que yo quiero ir, viste que es nena, estás con esa chica, que no sé si es buena, viste lo que es esa chica, la pinta que tiene, la madre, lo que es, viste el padre, tiene guía, una de esas lo enganchamos, ¡bata, bata, bata! ¡Bata! Tomá los 150 pesos y andále. Se va al curandero. Vuelve a las 3 horas. Y, querida, dice, no, hoy no me dijo nada, tengo que volver mañana. ¡Qué hijo de joder! Otro 150 pesos, ¿y qué tenés ahí en el bolso? ¡Ay, Cacho! Mirá, tan bueno el hombre, me dio este frasco de aceitunas de 3 kilos vacío. Acá tengo que juntar el pis de toda la noche. ¿De quién? El pis de toda la noche, mañana se lo llevo y él me va a hacer todas las predicciones nuestras. ¡Ay, Dios, querida! Bueno, está bien, le dicen, andá a cocinar que nos acostamos temprano. Comen, cenan, se acuestan. 3 de la mañana, Cacho desvelado se despierta. La vean a Martita que estaba mosca. ¡Ay, ceta, la voy a curar! Ya tenía medio frasco lleno de pis, la gorda, de la emoción que tenía. Se va hasta el taller, abre todo, tenía una renoleta ahí que hacía 33 años que no se la buscaban. Saca la vara de la aceitunas y se la mete en el frasco de pis. Vas a adivinar si te caes. Se vuelve a acostar plácidamente, 6 de la mañana. ¡Cacho, Cacho, querido! ¿Qué pasa, Marta? Nada, que me voy del hombre. ¡Andá, andá, querida, andá nomás! ¡Dame la plata! ¡Otra vez 150 mangos! Pero dice, ¡tomá, que vas a hablar! Se va. 3 de la tarde llega la gorda. Con una sonrisa de oreja, abre. ¿Qué te dijo, Martita? ¡Ay, Cacho! No te das una idea. Que tu taller se va a transformar en un imperio mecánico. Que problemas de salud no tenemos. Que el padre de la nena tiene un montón de plata. Que se va a casar con ella, que la va a pasar muy bien. Que el menor se va a recibir de médico. Y que le cambies los aros a la renoleta porque se te está por fundir. ¡Gracias! 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 Gracias.